No sé si el mundo se ve siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si no llegan las estrellas, pero yo me encuentro con ellas cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envío al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Soy nada, soy Laura, soy Laura, soy Laura, soy Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si yo a la luna, pero yo de la noche no será cuando tú no estás, cuando tú no estás. Yo te busco a ti bajo las hojas, que cayendo están cerca de mí. Al otoño gris, lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? No te busco a ti, lleno de sombras, que cayendo, ¿qué fue de ti? No te busco a ti. Laura, 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 sin laura. Sin laura, sin suono. Sin laura, sin suono.